Es así, la continuidad del Chubú Norte, de la empresa Geneya, en el cual a partir del día lunes por ahora lo que se habla es que se van a realizar la suspensión de las tareas en el parque eólico, pero bueno, restan algunas reuniones en la hora de la tarde, algunas presentaciones en la Secretaría de Trabajo y bueno, estamos trabajando en el tema. Lo concreto es que la suspensión de los trabajadores es un hecho. Sí, es así, resta ver por qué tiempo y de qué forma van a abonar los sueldos de los trabajadores, que esas son las cosas que restan en la tarde de finir. Se hablaba de 900 personas, ¿qué números tienen ustedes? No, realmente se acerca a eso, estaríamos hablando de 880, 900 personas directamente trabajando. Esto también incluye, o sea, no estamos contando todas las empresas de servicios que están afectadas también al proyecto, ¿no? Estos son trabajadores de la construcción las que se ven afectadas con esta medida. Solamente el sector de la construcción, ¿hay otros sectores, por ejemplo, no sé si me ocurre, metalúrgicos, alguien más, algún otro... ¿Dicato que estaría involucrando...? Las obras no se sigue con la obra, la obra va a estar cerrada, no va a haber ingreso de personal, así que va a afectar a todos. Gracias, 49.5.5.5.5.3 de la construcción